Lo primero que dijeron, ¿quién es usted? La lista. Y después cuando me fui a ir a sentar me dijeron, de este lado son los homenageados, de este lado son los solitos también. ¿Por qué era eso posible? No, 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 no me parecen justo, no me parecen. Y aparte me dicen que me monté en la tarima. En el otro lado. Dale, ¿cómo están ustedes? ¡Sí! ¡Hola! Ya va, espera. Escuchen para este lado. ¡Hola! 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 Bueno, mi nombre como vieron por ahí, es Loli del payaso, ¿cómo es mi nombre? LORITO EL PAYASO LORITO EL PAYASO